este sábado 4 de noviembre el hipódromo quinto centenario te invita para que nos acompañe y venga a disfrutar del clásico presidente constitucional los mejores nativos de tres años y más miden su velocidad fuerza y resistencia en el tramo de 1.700 metros en el evento estelar verán acción ingeniero collado glorioso b big weapon channel world golden trebol y terremoto p te esperamos sábado 4 de noviembre desde las 3 de la tarde invita el hipódromo quinto centenario